Chequenlo mis amigos rápidamente, se abrió por allá rápidamente mis amigos de la Comisión Paramédicos Paramédicos por favor chequenlo, échale un paliajate, tápenle por allá el sangrado mis amigos Que bárbaro, impresionante por favor chequenlo, pero dicen que la mejor medicina es el aplauso raza El mejor regalo, el mejor